Gracias por atender mi llamada y la verdad es que fui muy insistente porque estoy muy preocupada por algo. Y es porque de pronto que me estén haciendo algún trabajo. ¿Por qué preguntas esto, corazón? Porque ya tengo ese presentimiento. Y ya me habían dicho algo parecido. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cómo te llamas, corazón? Hola, hola. Aquí pasó algo extraño con esta mujer.